Quisiera decir cantando Tornado de Amandá y tus amas con orgullosa Pa' por boleda pronto seré riqueza del Paraguay Yo soy el admirador de tus sueños y de tus planos Vuelvo a decirte cantando que también lo pide y me voy Tus hombres son laboriosos, tus mujeres más que bonitas Eres tu cuna bendita, la más media del Paraguay ¡Vamos! 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 ¡Vamos!